Ando por las calles, no lo puedo creer, en una multitud de gente tropiezo con una linda mujer. La gente me dicen, oye, ella está por ti, yo no le creo, fue el primer día que la vi pasando por aquí. Sigo para adelante, sin mirar hacia atrás, oí una linda voz de una mujer que dijo, oye, ven acá. Y sin mirar para ningún lado, ante ella fui, y era la mujer que estaba interesada en mí. Amor a primera vista, por ella yo sentí, me dijo, ¿cómo te llaman? Le dije, me llaman Luis, le hice la misma pregunta, ¿y cómo te llaman a ti? Me dicen Carolina. Yo se lo creí, me dio su número de teléfono para que la pueda llamar. Llámame en dos días, que ahí yo voy a estar. La llamé y nos citamos en un lindo lugar. Allí teníamos una relación, que jamás pensé que iba a terminar. Como la mujer era tan linda y buena, sin nada yo le di. Estaba tan enamorado, que lo puedo explicar. Como la mujer era tan linda y buena, nos citábamos en un lindo lugar. Allí teníamos una relación, que jamás pensé que iba a terminar. Como la mujer era tan linda y buena, mi corazón entero le di. Empecé a oír comentarios de la mujer, que era una mala chapeadora. Eso a mí me hace mal. No me quedó una opción que pedirle a Dios, que me pueda ayudar. Estaba tan enamorado, que lo podía bocear. Como la mujer era tan linda y buena, sin nada yo le di. Y al pasar el tiempo, me di cuenta que por ella, todo lo perdí. No me quedó una opción que pedirle a Dios, ayúdame a mí, ayúdame a mí, ayúdame a mí. Ten mucho cuidado cuando andes por ahí.